Sí señor, muy buenos días, muchas gracias. Sí, muy contento, soy en los 75 años a ser parte importante de este proceso. Ya son 5 años que llevo en frente de la banda marcial, de la cual me siento muy orgulloso de todos los resultados que se vienen dando. Bueno, cuéntenos un poco acerca de la historia de la banda marcial, de el técnico industrial y los logros que han tenido hasta este momento. Sí señor, yo antiguamente pertenecía como alumno a la banda marcial, acá en el 2013, mi Dios me puso acá cumpliendo un sueño porque siempre quise dirigir la banda marcial y hoy pues con mucho orgullo, ya puedo decir que son 5 años de continuidad de un legado, de un proceso, de un nombre que ya se traía. Tuvimos la fortuna de estar en la Feria de Manizales, de participar en Montevideo, Uruguay. Primera vez que una banda de aquí en Pacatativá sale a un evento internacional y este año tuvimos una fortuna grande que fue participar en San Andrés, en el desfile del 20 de julio en la isla de San Andrés, el cual nos sentimos muy orgullosos y seguimos en este bonito proceso. Ya este año contamos también con el Semillero, que es la banda infantil, donde ya tenemos 60 niños. Hace 8 días estuvieron en su primer concurso de bandas en el municipio de Tocantzipá, ocupando un tercer lugar, la banda infantil. Bueno, profesor, usted lo acaba de decir, y es que usted continúa el legado de grandes maestros, un reto grandísimo el hecho de conservar el mismo nivel y superarlo, porque usted ha superado todas las expectativas. Sí, sí, bendito Dios. Ha sido un proceso bastante largo de años, por decirlo así. El lema bien lo dice, historia, tradición y gloria, donde durante esos 35 años han pasado excelentes personas como músicos, directores de la banda marcial, el cual han dejado huella importante. Y fue un reto bastante grande continuar ese proceso y seguir dejando huella, pero pues bendito Dios, hasta ahora se han logrado hacer cosas muy grandes. Bueno, profesor, ¿qué viene para la banda del técnico industrial? Sí, señor, ahorita viene un cambio totalmente en la coreografía, en la parte musical, y estamos próximos a hacer el lanzamiento de la banda marcial del segundo CD y el primer DVD contando todos los 35 años de historia, tradición y gloria. Entonces estamos mirando si a finales del mes de octubre, principios del mes de noviembre, vamos a hacer el lanzamiento oficial de este DVD para que esté a la venta para todas las personas que nos quieran colaborar, para apoyo para la misma banda marcial. Bueno, muchos alumnos nos están viendo en ese momento a través de las cámaras de Más TV, gente que participó en la banda marcial, el mensaje para ellos, para que no olviden a su banda, no olviden a su colegio y se involucren en esos procesos. No, el mensaje grande para ellos es que los ex alumnos son los que me han motivado a continuar este proceso, ellos cada uno sabe y vivió cosas muy bonitas, experiencias muy grandes en la banda marcial, y ellos tienen cada uno una historia que contar y la recuerdan mucho, y yo lo único que les digo es que ojalá sigan muy contentos con este proceso, que se viene llevando, que las cuerdas de la banda técnico industrial siguen abiertas para ellos, para sus hijos, para cuando quieran, y que ojalá un día estos pudieran venir a contar todas sus anécdotas y sus historias a estos muchachos que vienen dejando ese legado tan bonito.